Vale. Vale. No temas, Geralt. Descubriré sus intenciones. Mientras tanto, ¿puedo sugerir que te... familiarices con la mansión del gobernador? ¿Quizá encuentres... una entrada discreta? Tranquilo, Geralt. Me prepararé bien. Una cosa más. Hay una pequeña... casa a la venta cerca de la mansión. Sería ideal como vestidor. Si no te importa, ¿podrías... comprarla? Sus deseos son órdenes, Monsieur Blanc. Entonces pasa lo que pasa... ...Pasa siempre... ...Pero bueno. Se le quiere así... ...o eso me dicen a mí. Vale, y ahora sí Voy a por un heladito y a por agüita La esquizofrenia actuando Ahora vuelvo Y aprovecho y pongo a cargar Cuando vuelva también te voy a explicar Por qué YouTube me trae más confianza Por cierto 10 semanas de afigados 10 semanas de afigado Amén. 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 ¡Vamos! ¡Afäh turbulentión! Allison... Lleagé a Adidas... Aquí es todo... Yo me pongo muy bien... ¿Esto es todo? Nos somos personas. Twitch Vale Funciona De esta manera Puede salir en un recomendado Hiper Raro Que es como yo reideaba Me salían Dos de De 50 Y pico Personas que le estaban viendo Uno Uno de De 10 Y el resto Todo de miles De personajes que le estaban viendo Luego esta el Vermas Si estas En un canal Te podía poner Recomendado Porque se parezca el contenido Y eso no Vale Si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a Youtube Y aquí estamos Porque a mi me tocas un poco la polla Y yo digo Adiós Ah vale, roba la llave Perdón, no sé leer Por lo que Escuché en un vídeo de un chaval Que era portugués o brasileño Puede ser Una semana, dos semanas Tres semanas o Lo que tarden en verificar Pero es que lo peor de todo Es que no te lo notifican Es que no te lo notifican O sea Lo que deberían hacer O al menos Yo lo veo así Es notificártelo En plan Oye, mira Hemos visto una cosa rara En tu canal Así que vas a estar Dos, tres semanas Sin monetizar Por esto ¿Ya? Pero coño Yo que sé Un poquito de algo ¿No? Pero ya Sí, sí, sí No saben ni siquiera Cómo llevar la plataforma Que me esperaba ¿No? Y yo ya lo dije Cuando empezaron Con sus tonterías Yo ya avisé Si Si a mí me hacen algo Yo me voy directo A mi canal de YouTube Y le van a dar por culo Y sabes lo único Que me va a dar rabia Que me faltaba Poquísimo Para cobrar el mes Porque O sea Esos últimos Dos, tres días Eran lo que necesitaba Para cobrar El mes de El mes pasado Twitch Moroso Paga O puta Eran los Era lo último Tío No O sea A ver Generaba lo suficiente Como para decir Me sale rentable Mira Antes me corto Los huevos Antes que irme Con esa gente Sinceramente Antes me corto Los huevos No es una Plataforma De mi agrado Que digamos Yo creo que la única Plataforma Si que le di Un tiento En su momento Fue la de La de Mixer Cuando salió Que Que Estaban pagando Por Por unos puntos Y no sé qué Y no sé cuál Así que le di un try Porque dije Bueno Mira Ya he perdido Eso Pero 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 es que Tío Kik Para mí Es Veneno O sea No me sentiría Nada bien Estando ahí Dentro No me sentiría